MISIÓN ROCK TV Bienvenidos, arrancamos programa número 3 de la segunda temporada de MISIÓN ROCK TV Hoy tenemos un programa más bien dedicado a lo que son las bandas locales de aquí, de la ciudad de Rosario Así que vamos rapidito ya al material que tenemos en el programa del día de hoy Esto ocurría anoche en el Café de la Flor, en el marco del ciclo Rosario Vivo Donde se estuvo presentando la banda Payasos Matones Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Y se lo puedo ver, que tengo la sombra borracha Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Y se lo puedo ver, que tengo la sombra borracha y la mirada perdida La 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 ¡Gracias! 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 Bloque 2 de Misión Rock TV Recién veíamos a la gente de Payasos Matones Una buena banda, Rosarina Una de las nuevas alternativas que ofrece el rock local Ahora lo que vamos a ver es una notita breve Donde nos van a explicar un poquito Que se debió a la volantía que se efectuó el domingo pasado Aquí en la ciudad de Rosario Como en otros puntos del país Pidiendo libertad para la gente de la banda Callejeros Bueno, sí Primero hay que decir que esto viene enmarcado en una lucha Que viene ya hace un par de meses A partir de la detención inconstitucional de Callejeros La inconstitucionalidad se basa en que no cumple con el doble conforme En que hace 4 años Se absuelve a la banda en un juicio real En un juicio, en un único juicio que tuvo Cromañón En el cual tuvieron todas las pruebas Se escuchó todos los testimonios Y la banda fue absuelta Se probó que eran inocentes Luego de esto, bueno Ahora en diciembre del 2012 Más precisamente el 20 Casación ordena la detención de los chicos De los músicos Sin tener pruebas Que certifiquen que lo puedan detener A eso vamos con la inconstitucionalidad De la detención La arbitrariedad El hacer que paguen los perejiles Como nos gusta decir a nosotros Cuando los culpables reales están afuera Llámese funcionario político Llámese gerenciador del lugar Omar Chabón Y como muchos otros que ni siquiera Figuena en la causa Como el jefe de gobierno en ese momento Que era Ibarra Bueno, más que nada Estamos a volantear Para que la gente se informe Porque también creemos que Que hay mucha desinformación Con respecto al tema Cromañón Hay mucha desinformación Respecto a la causa en sí Queremos aclarar de entrada Que no somos un grupo fanático de la banda Sino que estamos enmarcados En una lucha por la causa Porque defendemos la inocencia callejero Porque creemos que son inocentes Y porque tenemos las pruebas Para decir que son inocentes Y bueno, más que nada por eso Hicimos una movida Para salir a divulgar la verdad Digamos Y para seguir enmarcados En la lucha de justicia Digamos Cromañón no se tiene que volver a repetir Y bajo estas circunstancias No solamente que se vuelve a repetir Sino que se vino Se siguió repitiendo O sea, Beara es un Cromañón La tragedia de once es Cromañón Brasil Ahora un hecho muy puntual Y muy cercano Bueno, nada más que eso Salir a Empezar a abrir cabezas Digamos A que la gente se palpe De lo que es esta causa De que entienda Que la verdad No es la que marca los medios Que salen a decir cualquier cosa Como si fuese Gratis hablar de la gente, ¿no? Bueno, y para acompañar también La lucha de los sobrevivientes Eso hay que remarcarlo Los chicos vienen luchando hace ocho años Y es momento de que nos sumemos todos De que pongamos el cuerpo O sea, podemos... A todos nos puede gustar el rock A todos nos puede gustar una banda Pero acá hay que poner el cuerpo Y luchar por justicia y de verdad Más que nada No por una banda de rock Cromañón pasa todos los días Completando lo concerniente A la causa Cromañón En esta semana se está haciendo un petitorio Con junta de firma Para que la Corte Suprema de la Nación Se haga cargo del caso Libere a la gente de callejeros Y busque los reales responsables De esta tragedia Que lamentablemente No se tiene que volver A repetir en este país Punto final con el tema Cromañón Ahora vamos a seguir con la música Seguimos con las bandas locales De aquí de la ciudad de Rosario Esto también ocurrió anoche En Rosario Vivo En el marco del ciclo Rosario Vivo Cuando se estuvo presentando La gente de Comadrejas Asesinas Con un papel en cuanto Que va diciendo que escribí Solo un papel en cuanto Que va tradiciando en la excepción De un bello ya no te mando Pero algo que necesita hablar así Esto ya sé que lo parco Trae de pastillas y ahora lo fin De un bello ya no te mando 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 Y hoy te lo digo algo, que uno te lo digo es falso Y yo te lo digo, que tú seas gol Las artes de maris mayores, como yo ando Y si, 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 si Si, 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 si Entramos en el bloque final de este programa de misión RobTV, no estoy solo, estoy acá con la compañía de mi compañera Naimi Hola, buenas a todos los televidentes Bueno, ahora vamos a repasar un poquito los próximos recitales que se vienen aquí en la ciudad de Rosario Naimi, por favor Arranca esta noche, 8 de marzo, en el Café de la Flor Utopias, más bandas invitadas ¿Se regalaron algo para el Día de la Mujer? Vos sabés que todavía no, si alguno quiere, les paso la dirección por privado Bueno, Mariana, sábado 9 de marzo, aparte de festejarse el aniversario de mi natalicio O sea, mi cumpleaños, estaría tocando Electric Gypsy Tributo a los Guns and Roses, allí en García, en Oviedo, Lagos 30 Después sigue el 14, en Rosario Vivo, en el Café de la Flor Con la presencia de Juan Terrenal, Vicios y M. de Greta Muy bien, viernes 15 de marzo, New Jersey Y el mejor tributo a John Bon Jovi en Willie Dixon Y el 16 de marzo, antes de la presentación de su nuevo CD, Cielo Razo en Willie Dixon Che, muy bueno lo de Cielo Razo, primera presentación aquí en Rosario del año Sí Y ya estarán sacando, ¿cuándo sacan el disco más o menos? En abril, mediados de abril, por ahí, eso es lo que tengo de informar Bueno, ya le vamos a estar haciendo una nota entonces Bueno gente, nos vamos despidiendo ya Será hasta la semana que viene, creo que va a haber sorteo La semana que viene, ya se van a ir enterando en nuestro Facebook Que aparece aquí en pantalla Nos vamos a despedir con una banda Unas imágenes del año pasado De Willie Dixon Con una banda que muy pronto va a estar tocando Aquí en la ciudad de Rosario Se las dejo picando gente, será hasta la semana que viene Esto fue Misión Rock TV, chau Unas imágenes Si me das tres a putas cruza el cielo y no sabes dónde va Si sabes que en el mundo nadie puede llegar hasta el punto del mar Y sabes que se paró, seguí esperando a un tren que nunca llegará Son van y las vienas que se paró, seguí esperando a un tren que nunca llegará Mi vez para que sea, me hagas quédeme Mi vez que me atarde, mi vez pas ¡Gracias! ¡Gracias!